Es tiempo de compartir lanzamientos, promociones y novedades desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? Esta semana estamos presentando fragancias femeninas de Carolina Herrera. Les voy a contar un poquito sobre Carolina Herrera Good Gear Clásica. Es una fragancia de la familia olfativa oriental floral para mujeres. Esta fragancia se lanzó en el 2016. La nariz detrás de esta fragancia es Lois Turner. Las notas de salida son almendra, café, bergamota y limón. Sus notas de corazón, jazmín, zambac, raíz de lirio, rosa de bulgaria, flor de azar de naranjo. Sus notas de fondo son abatonca, cacao, sándalo, vainilla, praliné, canela, cedro y madera. Este año se lanzó la línea femenina Good Gear Liger para otro tipo de mujer, inspirada en las dos facetas de la mujer moderna, sexy, elegante y enigmática que celebra su lado bueno y libera su lado malo. Esta edición es una versión más ligera y suave de la fragancia original. El aroma, de carácter sensual, combina las notas florales de jazmín, zambac imperial, hilán hilal y con la nota de abatonca envuelven la madera cremosa junto con el toque atorciopalado del dulce de leche. Su frasco mantiene el diseño exclusivo con forma de taco de aguja de la edición original, pero en esta ocasión con un degrado más claro. Invitamos a todas las clientes que quieran pasar a probarlo, aprovechando el mes de julio que se viene el Día del Amigo, los que quieran regalar. Creo que es un packaging irresistible para cualquier tipo de mujer y también invitamos que aprovechen los medios de pago que siguen vigentes durante este mes. Muchas gracias.